La cantante peruana Sofía Buchox se prepara para el lanzamiento de su nuevo programa de televisión a través del canal La TV América. Y aquí le traemos un adelanto de lo que verán. Esto es Llama Music, música latinoamericana aquí en Londres. Tenemos con nosotros un grupo maravilloso desde Cali, Colombia. Ellos son el grupo Bereju. Cali, Colombia. Cuéntanos un poco qué canciones, qué ritmos interpreta Bereju. Sí, a ver, el grupo Bereju interpreta todo tipo de música. Pero aquí a Londres hemos venido a mostrar nuestro folclor colombiano de nuestras costas Pacífico y Atlántico. Muy bien. ¿Y qué ritmos en ese sentido tocan o cantan? Bueno, traemos la cumbia, el porro, traemos el currulado, traemos la gaita, abosados. Todo lo que es folclor de las dos costas colombianas. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la recepción que han tenido de parte del público inglés, del público en general? A pesar del frío que está haciendo en Londres, la gente ha sido muy cálida con nosotros. Nos han recibido de una forma que dan ganas de volver. ¿Y qué es lo que aún no conocemos de Colombia? A ver, Colombia tiene bastante, bastante por mostrar y esa es nuestra tarea. Venir a mostrar las cosas lindas de Colombia, en este caso a través del arte. Cuéntanos un poco de las raíces de estos ritmos, de dónde vienen, porque esto de la música afrocolombiana nos deja una incógnita para poder saber más a profundidad. Sí, a ver, la música, pues como bien lo decimos, música afrocolombiana, es muy, muy, con muchas raíces ancestrales de África, pero igual también hay fusiones americanas, latinoamericanas, música indígena y música europea, ¿no? Bueno, pues se puede, se ha mezclado con el danzón, con otros ritmos europeos, con la contradanza también que es europea. Bueno, muchísimas gracias por haber colaborado con este programa de Llama Music. Quiero decirles que como latinoamericanos aquí estamos unidos y mucha fuerza adelante. Gracias. ¿Te has preguntado dónde puedes encontrar los sabores de tu tierra? Carnicería Las Américas los tiene para usted. Comidas rápidas, bebidas heladas y además carnes frescas. Y si desea enviar dinero a tu país de origen en el mismo lugar, RIA Envía, con la mejor tasa de cambio. Carnicería Las Américas, en Bristol. Viernes y sábado, la rumba se vive en La Pollera Colorá, la fiesta latina en Londres. Con la mejor música y el mejor sonido, también podrás gozar y bailar con los hits del momento, al estilo de los DJ Alex y Chris. La Pollera Colorá, una razón de esparcimiento para los fines de semana. La Pollera Colorá, en Londres. ¿Buscan información acerca de los cambios en las leyes británicas? En la sección de Navas Legal Consultancy podrán despejar todos sus interrogantes. Hola a todos, soy Lady de Navas Legal Consultancy. Anteriormente les he hablado acerca de la ciudadanía británica y cómo obtener su pasaporte británico. Ahora, lo alarmante es que a partir de febrero de este año las leyes ya van a cambiar y ya es un hecho. Ya publicaron que a partir de febrero van a haber muchos cambios. Entonces, si usted es una persona que ya tiene su residencia en definitiva y solamente estaba esperando o por pereza o porque no ha tenido el tiempo de hacerlo para hacer su pasaporte británico, le quedan tres semanas para hacer su examen y venir a una oficina de abogados para mandar su aplicación a Home Office para su naturalización. Si no lo hace y espera después de febrero, los cambios van a ser muy drásticos y va a afectar a todas las personas y tal vez le tenga que esperar más tiempo aún para adquirir su pasaporte británico. ¿Por qué es la importancia de obtener un pasaporte británico y por qué no solamente quedarse con una residencia? Bueno, depende de la nacionalidad que tengas. Si somos, por ejemplo, como una persona colombiana y no tenemos pasaporte británico, nos toca pedir siempre visas para viajar a cualquier lugar de Europa. Ahora, esto no es solamente el único problema. Quieren hacer varios cambios que son, por ejemplo, el carnet de identidad para todos los inmigrantes. Y también hay unas noticias que quieren revisar a las personas en las estaciones por documentos y son cosas que se pueden evitar siendo un ciudadano británico de este país. Entonces, es mejor siempre, si usted tiene el derecho de obtener su pasaporte británico, que lo haga. No espere más. Ven a una oficina de abogados. Nosotros estamos aquí para darle asesoría de la mejor manera posible de cómo obtener su pasaporte. Ustedes me pueden encontrar en el número 0207-378-8893. Ahí estaré dispuesta a responder cualquier pregunta general que ustedes tengan acerca del proceso de ciudadanía. Y también, si quieren hacer una consulta, para hablar ya más personal acerca de su caso. Muchas gracias. Esta ha sido Lady Gómez de Navas Ligo Consultancy. Sergio, el restaurante Amazónica organizó una tarde fabulosa, llena de entretenimiento y diversión para los niños de Latinoamérica. Ubicado en las actuales instalaciones de Chanel hace algunos días. Sí, Gemeline, una propuesta muy interesante, donde los pequeños gozaron de las diferentes actividades que tenían programadas sus organizadores. Eventos en contacto TV. El restaurante Amazónica, actuales instalaciones de la discoteca Chanel en Bristol, abrió sus puertas a toda la familia hispana para que disfruten de los domingos familiares. Con presentaciones del grupo Gotitas de Sabor, Payasos y la animación de Fernando, Amazónica recupera un espacio perdido para el esparcimiento y la diversión de toda la familia. Los domingos en familia han nacido o están naciendo por el concepto de que en ningún sitio encontramos un lugar donde el papá puede ir con su niño a divertirse, a tomarse un aguardientico, una cerveza, a comer tranquilo. No hay. El papá dice, hombre, ¿yo a dónde me llevo el hijo? Vengan a Chanel. Aquí tenemos juegos inflables, payasitos, entretenimiento, diversión, danzas infantiles. Todo para los niños. Es recreación infantil únicamente, en familia. En las tardes del domingo los pequeños disfrutarán del castillo, la música de Edwin Cerna y el cenizo, y sobre todo la buena comida del restaurante que nuevamente es dirigida por Omar Ramírez. Cada ocho días vamos a pretender y vamos a tratar, si las familias nos apoyan y esperamos todo su apoyo, de tener unos grupos de planta. ¿Cuáles son los grupos de planta? Un payaso de planta cada ocho días, las danzas infantiles cada ocho días, un show en vivo, dos o tres o cuatro, en vivo y en directo cada ocho días. Si los padres nos apoyan con sus niños acá en Chanel, los esperamos y tendrán algo diferente. Y por la noche, después de las ocho, vamos a tener en vivo para los adultos, para ustedes padres. Cuco, hoy se presenta Cuco del Iodo de Pueblo, después tendremos a Nir Molina, después tendremos cualquier otro grupo en vivo, de cuerda, cualquier cosa, que les va a divertir mucho y les va a atraer y les va a gustar. Los esperamos. Amazónica está ubicada en el 384 de Bristol Road. La entrada es gratuita y el evento se realizará cada ocho días. Final, final, se nos acabó el primer programa del 2009. Ustedes, pórtese bien y ya saben, en dos semanas nos vemos aquí en Contacto TV. Sergio, que me le vaya muy bien. Ojalá, eso espero. Ustedes prepárense para nuestra próxima emisión porque les traemos novedades, aparte de eso, nuevos personajes. Sigan ustedes conectados en Contacto TV. Chao, chao. 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 ¡Gracias!